Este señor que vemos aquí, con esta mirada tan apacible, es el gran Art Spiegelman, dibujante estadounidense, aunque nació en Estocolmo en el año 48, de familia judía. Vamos a ver de él, vamos a entender por qué se recalca sus orígenes, porque tiene relación con aquel proyecto tan conocido que tiene, que es Maus, que es con el que se hizo tan, tan, tan conocido, y que habla sobre, precisamente, toda la historia de su padre en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora hablaré un poquito más en detalle de eso, ¿vale? Como decía eso, su familia es de origen judío, venían de Polonia, llegaron a Estados Unidos, y hay un poco, pues como mucha gente que emigró por la guerra, por todo aquello, ahí hizo su vida el joven Art Spiegelman. Vamos a hacer una cosa especial en esta sección, esta vez. En lugar de ir cronológicamente, como solemos hacer siempre, desde los orígenes hasta la obra más actual, aquí vamos a hacer un pequeño salto al revés. Vamos a ir primero a su obra más conocida, y vamos a irnos a una parte de su trabajo, que es bastante más peculiar. Rau fue un poco lo primero, así, vamos a decir, profesional, en lo que se metió Art Spiegelman. Él estudió arte en escuelas y tal, no llegó a acabar la carrera de arte, y se metió a editar esta revista, que era una revista, pues, de cultura underground, de cómic, que él hacía con su pareja, con su actual esposa, François Mouly. Rau era una revista que era un poco, vamos a decir, la alternativa un poquito más intelectual a revistas como Guéirdo. ¿Te acuerdas de Guéirdo? Que era aquella revista que editaba Cram, que lo veíamos en el especial de Cram. Por cierto, aprovechamos para recomendar a la gente que nos esté viendo, tenéis una sección de dibujantes peculiares que habla sobre Cram, bastante buena, buscadla. Y entonces la alternativa, decía, de este tipo de publicaciones un poco más gamberras, como las que hacía Cram, era Rau, que era, bueno, pues también de cómic, así, bastante underground, bastante transgresora, pero con un puntito más intelectual. ¿Por qué hablamos de Rau? Aparte de que fue, vamos a decir, el primer proyecto importante de Spiegelman, que además fue un proyecto que duró tiempo, estuvo desde los 80 hasta el 91, editando la revista, es mucho tiempo, ¿vale? Fue en Rau donde él empieza a publicar, por entregas, Maus, que es la historia de su padre como prisionero en el campo de Auschwitz. El padre de Spiegelman fue un superviviente de Auschwitz. Entonces cuenta en un cómic toda la historia de su padre, de todas las penurias que pasó en aquellos tiempos, en fin, todo eso, ¿no? Aquí tenemos una viñeta de Maus, que es él retratado como un ratón. Maus es el típico cómic que leen, hasta la gente que no lee cómics. Casi todo el mundo tiene en su biblioteca, aunque no haya leído nunca un cómic, Maus. No sé por qué se hizo tan popular. Piensa que es un cómic por el que Art Spiegelman llegó a ganar el premio Pulitzer, que eso es un premio que se destina sobre todo a periodistas y que era muy extraño o muy inusual que lo ganara un dibujante de cómic. Pero bueno, el caso es que con Maus Art Spiegelman se lleva el premio Pulitzer. Fue una obra que le llevó casi, pues, 10 años. Los 10 años que publicó en Rau, pues luego lo recopiló, incluso redibujó páginas, porque ahora vamos a ver una viñeta de esa época que tiene un estilo completamente diferente. Si te fijas bien, verás que el estilo es muy diferente al Maus que conocemos. Menos suelto, menos tal, ¿vale? Ya digo, Maus es la gran obra de Art Spiegelman, con la que, bueno, se hace mundialmente conocido. Incluso Maus ha sido expuesta en el MoMA de Nueva York. Estamos hablando de la gran novela gráfica. Podríamos decir que esta es como, en esta cosa que hacemos de dibujantes peculiares, esto es una buena representación de algo peculiar. Yo creo que en cuanto al estilo gráfico, sí. Desde luego la propuesta es bastante peculiar. Pero vamos a descubrir una parte de Spiegelman, retrocediendo en el tiempo, que nos va a sorprender mucho. Sobre todo a los nacidos en los 80 o antes, nos va a traer recuerdos y muchas risas, yo creo. Hemos pasado muy rápidamente por Maus, que es la gran obra de Spiegelman, y de la que podríamos hacer incluso un vídeo especial solo de eso. Pero es que nos pasaba un poco como con Moebius. ¿Te acuerdas cuando hicimos el vídeo de Moebius? Aprovechamos para recordar a la gente que hay un especial de Moebius también, dibujantes peculiares, etc, etc, que lo podéis buscar. Cuando veíamos Moebius pasábamos muy recorrido la parte de Blueberry, que fue su gran serie. Pero es que a mí me interesa más rebuscar un poco en los rincones oscuros de cada autor. Entonces, Maus, pues ya digo, creo que es un cómic que sucede como con otros grandes cómics, como Persepolis, por ejemplo, de Marjan Satrapi, que realmente todo el mundo lo conoce o es muy popular. Entonces, me interesa más aquello que es más desconocido. Y me ha llamado mucho la atención que cuando buscas un poco en la biografía de Spiegelman, omite esta etapa suya de la pandilla basura, ¿sabes? Que es como, bueno, yo creo... Claro, después de haber ganado un Pulitzer, claro, le... Bueno, pero no creas, porque cuando tú ves su biografía, ves incluso series que él tenía bastante bizarras de toda la época... Sí, anterior al Rau, porque el Rau es de los 80 a los 90, en los 70 Spiegelman ya estaba dibujando profesionalmente. Pero esta es como que... Yo tengo la teoría de que debía ser un simple encargo, como de ilustrador. Entonces, al no tener esa parte de autor, entonces, bueno, está un poco como que lo omite. Piensa que esta serie, además, era una especie de parodia de unas muñecas que se hicieron muy famosas en los 80 y se vendían muchísimo. E incluso tengo entendido que se metieron en algunos problemas de copyright y tal, por lo mucho que se parecían. Había unas muñecas que no sé cómo se llamarían, porque creo que en cada país tenían un nombre. Aquí yo las escuché por muñecas peponas, incluso. Eran así como unas muñecas así que tenían hoyuelos y tal. Y esto era una parodia de eso. Bueno, este es el nombre, el original, Garbage Pell Kids, que era como se conocía aquí, que se tradujo la pandilla basura. No sé si en otros países se traduciría igual, pero bueno, aquí era eso. Y ahora quiero ver a algunos contigo para que nos echemos aquí unas risitas. Porque son, ¿a cuál más gamberro? En fin, tiempos locos. ¿Qué cepillo Miguelillo? Yo de estos cromos, o sea, yo lo recuerdo como los cromos. Yo no recuerdo haber visto ninguna serie ni nada. Ahora vas a ver, ahora vas a ver. De hecho, yo recuerdo, tengo una anécdota en el colegio, tío, o sea, de los profesores descubrirnos estos cromos y quedarse muy escandalizados. Incluso recuerdo un profesor, pero te estoy hablando de que a lo mejor yo tenía, pues no lo sé, siete años, seis años. Y los profesores escandalizadísimos con estos cromos nos sacaban al estrado ahí por tener estos cromos. Era como una cosa, eran unos cromos impactantes incluso en aquel tiempo. Sí, sí, es que... Es cozor Salomón. Además, buscando esas rimas cutres, porque son cutrísimas, me gusta porque hay un punto de la esencia de hacer algo gamberro por hacer algo gamberro, ¿sabes? Porque aquí qué tipo de... ¿Qué sentido tiene nada de lo que estamos viendo? Ni la rima, ni nada. Abandonado está en islao. Ya está. Sí, 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 me encanta. Guarrona secundona. Embalsamado, hurtado. Algunas rimas ya eran terroríficas, tan terroríficas como los propios cromos. Es que esta serie en su momento pegó muy fuerte, pegó muy, muy fuerte. Y eran cromos, cromos que se coleccionaban. Y era, vamos, hacía furor entre la chavalería. Yo te digo, entre mis amigos los coleccionaban. Todos, todos teníamos estos cromos, todos teníamos estos cromos. Y es que los disfrutábamos muchísimo. Lengua inmunda facunda. Pero estos son suaves. Estos que he seleccionado son los suaves. Esto es absoluta libertad. Esto es del 87, nada menos. Y una gente diga, vamos a hacer esto para los niños. Y se van a partir de risa. A mí este tipo de cosas me encantan porque tienen una cualidad que yo valoro mucho, en general, en todo y en la gente. Que es no tomarse nada demasiado en serio. Es decir, al final vamos a acabar todos donde vamos a acabar. Y esto, cuando yo veo estas cosas, me parece que al final lo que hay de fondo es, riámonos de todo, de los olores, de la peste, de las vísceras, de todo, ¿no? Riámonos de todo. Y a mí me parece que ni tú ni yo creo, vamos, al menos por mi parte puedo decir, estamos demasiado traumatizados, ¿no? Por este tipo de... No creo yo que esto nos quitará el sueño ni... Bueno, no, desde luego, yo creo que no. Habría que ver, ¿no? A cada uno, pero... Cuestión de opiniones, ¿no? Igual hay gente que de repente ve mis dibujos y tal y dicen, pues este chaval sí que... Necesita terapia, ¿no? Sí. Yo creo que esto no nos ha dejado demasiada marca, pero nos divertía mucho. Y al final, oye, pues cuando eres niño, quieres pues reírte de todo un poco también, ¿no? Totalmente. Cajoncito Vito. Madre mía. Ah, pero hay que decir qué imaginación también, ¿no? Ya digo que se metieron en líos, ¿eh? Tuvieron que modificarlos un poquito, aunque se parecen muchísimo. Fíjate que gamberros también, hacer parodia encima de unas muñecas así monas, que debían ser así como muy... Y salir con esto, ¿no? Y yo tengo, de verdad, he grabado como muy... Como un recuerdo de la infancia, que lo pienso ahora y me hace mucha gracia, de este profesor diseñando los cromos. Mirad lo que he requisado a uno de vuestros compañeros. ¿Cómo es posible que... Y encima comentándoselo a otra profesora como una cosa como si fuera casi una blasfemia. Si no conocían los cromos... Que, por cierto, la saludo desde aquí también. Dice, sacaron incluso una versión rasca huele. Uf, eso no lo conocía yo, pero eso tenía que ser ya... ¿Cómo debía oler? Moquitos. Eso tenía que ser ya... Pilimilim... Madre mía, tío. Apestoso generoso. Apestoso generoso. Buah. Esto era loquísimo. Esto es loquísimo, loquísimo. Qué tirón rigodón. La colección completa se vende por un dineral en páginas como todo colectivo de Iván Serrat. Me imagino, me imagino. Debe ser un pastonazo. Un pastón, claro. Fíjate, nosotros que teníamos estos cromos tirados por casa, ¿quién nos iba a decir que esto se iba luego a revalorizar tanto? ¿Quién piensa eso? Sardina florentina es demasiado, ¿eh? Pero los dibujos son buenos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Los dibujos son buenos, ¿eh? Sí, sí. Técnica tradicional, como muy buenos acabaditos. Pegón, pepón. La traducción es terrorífica, pero bueno. Cocinilla, candelilla. Me imagino que al no tener ese punto de algo como muy artístico, en plan, ay, alta cultura, pues ponían cocinilla, candelilla, como podían haber puesto cualquier otra chorrada, ¿sabes? Ya, 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 ya. Y esto es ya, esto fue ya, vamos, el acabose. Hay una película. Hay una película. Del año 87. Pero que es... Vamos, hoy, bueno, hoy no, mañana veo. Tengo que decir, es nauseabunda, pero no lo digo como siguiendo la estela. No, es terrible de mala. ¿En serio? Yo la vi de niño, ¿eh? Ahora que lo veo, me está dando la sensación de que yo la he visto esta película. Sí, seguro, porque es de estas películas que ponían 50.000 veces, se te quedaría a lo mejor de niño en algunas escenas, luego la borras por tu propio bien, ¿sabes? Ya, 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 ya. Muy mala, muy mala, muy mala. Pero para que veas lo que dio de sí esta historia. Como muñecos a lo Henson, ¿no? Sí, sí, sí. A lo Henson, pero peor. Es una cosa muy mala, muy mala, muy mala. Tengo la sensación de que tal vez esta no es la biografía que le gustaría a Art Spiegelman. Pero es que yo lo siento, pero a mí me genera debilidad este apartado de la pandilla basura, aunque solo sea porque me conecta con la infancia. Y creo que es también una manera de ver cómo te puedes reír y cómo te lo puedes pasar de bien. Gente que haga este tipo de humor, incluso sucio y tal, me encanta. Para que el señor Spiegelman no se nos enfade mucho por haber recordado este pasado oscuro que tiene. Voy a hablar de su último proyecto, al menos el último proyecto, ¿no? Me imagino que estará haciendo más cosas. Pero digamos su último proyecto así un poco más conocido, que es del 2004, que es Sin la sombra de las torres, una especie de crónica en forma de cómic sobre los atentados del 11S. Es un cómic un poquito... es muy diferente en estructura y en todo y planteamiento en cuanto a Maus. Es un cómic en gran formato. Creo que se llegó a editar, si no en A3, en A2. O sea, una cosa como muy grande, con muy poquitas páginas a color. Y era una especie de repaso así como mezclando estilos, un poco experimental el lenguaje. Y hablaba todo el tiempo de eso, del impacto que tuvo el atentado del 11S. Tengo que decir, con cierto orgullo, que yo colaboré con Spiegelman en una revista que tenía, creo, varias páginas reproducidas de este cómic, si no recuerdo mal. Imagínate la ilusión que me pudo hacer. De repente, ver tus páginas y detrás o delante, no recuerdo, las páginas de Art Spiegelman, pues es un subidón, ¿no? En una revista eslovena, si no recuerdo mal. Ah, creo que me la enseñaste estando en Berlín. Vale. Me enseñaste esa... Sí, 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 ya recuerdo. Me llamaba Street Burger y creo que todavía se sigue editando. Bueno, me hizo muchísima ilusión, ¿qué te voy a decir? Me imagino que sería una cosa de estas de que él excedería las páginas, en plan alguna sesión de derechos, alguna cosa de este tipo. Pero bueno, que mola mucho cuando compartes páginas con alguien a quien admiras tanto. Le pedimos disculpas al señor Spiegelman por haber destacado, más que estar aquí horas y horas hablando de Maus, pero es que de Maus se ha dicho ya tanto. Pero bueno, hoy queríamos recordar toda su etapa de la pandilla basura, que a mí me parece divertidísima. Totalmente, ¿eh? Bueno. Totalmente, ¿eh?